Están permitiendo a las personas que buscan trabajo a enfrentarse de forma eficaz a este proceso de búsqueda de empleo. Profesionales de primer nivel trabajan en grupos individualmente con cada uno de los participantes, ofreciéndoles itinerarios específicos de formación y asesoramiento para que su objetivo de trabajar se convierta en una realidad a corto plazo. Con todos los beneficios que ello supone, no sólo para los participantes, sino también para los municipios donde se está desarrollando esta formación. Esta innovadora herramienta incide plenamente en el objetivo central del gobierno provincial de la provincia de Castellón, que no es otro que ayudar a generar nuevas oportunidades de empleo para todas las personas de la provincia de Castellón.